Saludos a todos nuestros seguidores de Radio Marañón, nos encontramos en la Municipalidad Provincial de Jaén donde diversos sindicatos han hecho la movilización justamente en contra de temas de corrupción por ello que vamos a hablar con uno de los dirigentes de la CGTP, el señor Sixto Muñoz para que nos pueda explicar acerca de los motivos de esta movilización que están realizando La movilización organizada por la CGTP, el Frente de Defensa y todas las organizaciones Esta movilización se viene desarrollando a nivel nacional Nosotros como parte del pueblo, como central más grande de los trabajadores del Perú manifestamos a este gobierno de Martín Vizcarra con su modelo económico capitalista, explotador y opresor que justamente como parte de la derecha liberal se ha impuesto en sus pugnas a la ultraderecha del legislativo entonces ahora tiene el camino llano para seguir explotando al pueblo y aquí nosotros tenemos que decir que el pueblo está firme, el pueblo está vigilante al pueblo no lo van a engañar, al pueblo no lo van a manejar y por eso que le decimos el cese en todo caso la derogatoria de su política de productividad y competitividad de despidos laborales, de recortes laborales, lo otro, alto a la criminalización, a la persecución al derecho que tiene el pueblo de elegir y ser elegidos lo que viene haciendo una convocatoria a unas elecciones para el 26 de enero pero bajo qué, bajo una constitución corrupta entonces en ese sentido nosotros planteamos en todo caso que se debe primar la democracia directa del pueblo a través de las asambleas populares, la democracia representativa, ese es el producto del congreso ese es el producto de la corrupción, ha fracasado en todo caso su democracia representativa por eso es que el pueblo estamos aquí en las calles y vamos a seguir pendientes preparamos luego medidas que se vienen invitamos al pueblo en su conjunto a no bajar la guaya y a mantenerse vigilantes en todo caso en todo este proceso de lucha ¿Ustedes están de acuerdo en este caso con la disolución del congreso? ¿Esa parte están de acuerdo con el ejecutivo? La disolución del congreso era una situación de pugnas en todo caso entre el legislativo y el ejecutivo se apugnas entre los explotadores se ha dado el desenlace ya en ese sentido nosotros lo invitamos porque no es correcto por darnos en todo caso también a la cola de venir a decir, no es cierto, respaldamos, apoyamos no es eso, aquí nosotros lo que planteamos en todo caso es que al gobierno de Vizcarra inmediatamente conduje a una asamblea constituyente para sacar una asamblea, una constitución que sirva al pueblo eso es lo que le venimos planteando en este caso ya por lo otro, en todo caso saludamos que en el transcurso de estos días se haya formado una iniciativa pero esperamos que eso perdure que perdure en todo caso pero también no nos ilusionamos porque justamente ya sabemos cómo nos han pagado esta democracia burguesa no sirven al pueblo en el momento de elecciones dicen que se pide al pueblo a los rebeldes no sirven al pueblo en su conjunto nosotros vamos a estar vigilantes porque confiamos en todo caso en las luchas del pueblo que estamos iniciando día a día y habrá un momento en todo caso donde se cambie ese modelo económico explotador, capitalista, neoliberal usted también como las plataformas de luchas nacionales ha sido bien explicado usted también tiene plataformas de luchas locales que siempre se solicitan debido a que hasta el momento no ha pasado nada por ejemplo el caso del hospital general de Jaén claro, por eso justamente y anunciamos ya que estamos preparando un paro para el 28 de noviembre porque este gobierno justamente habla de la entrega del hospital 2-2 el 9 de noviembre pero solamente una partecita pero en ese sentido el pueblo de Jaén dice que cosa que se entregue la totalidad del hospital porque con la salud del pueblo no se juega y lo otro que también tenemos que emplazar justamente el cambio de su política educativa ya anticientífica, metafísica que no lleva a la investigación del pueblo y que justamente las inversiones en educación es una mezquindad por parte del Estado peruano que apenas llega al 3.5% en ese sentido sabiendo que Bolivia incluso siendo un país más pequeño sobrepasa el 6% de inversión en educación por eso es que estamos en crisis por eso es que justamente se juega con la educación para mantenerle al pueblo en ignorancia eso es lo que justamente estamos luchando para defender los derechos fundamentales del pueblo el caso del hospital general de Jaén ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? porque si bien es cierto el gobierno ha señalado que en diciembre se entregará una parte ¿qué es lo que ustedes proponen? la entrega total del hospital con sus presupuestos con sus especialidades pero si en diciembre todavía no está completo el 100% no se podría entregar todo pero por eso mismo aquí hay una lentitud por parte en todo caso del gobierno regional y una lentitud en todo caso del gobierno nacional en su presupuesto cuando ha venido la ministra de salud ya ha hecho justamente un teatro ha hecho una situación de figuretismo en la provincia por eso nosotros rechazamos no ha traído ninguna propuesta porque no ha debido venir en todo caso ha venido con el paquete del presupuesto y decir se va a poner en funcionamiento el hospital pero no ha planteado al mismo estilo de que justamente por partecitas va a entregar el hospital si no lo hace el pueblo de Jaén prepara huelga indefinida eso sí tenemos que plantear vamos a salir a las calles y vamos a exigir en todo caso a estos gobernantes que cumplan con sus compromisos electorales porque ellos ofrecieron justamente cuando entre a gobierno dijeron incluso que el primer periodo en los primeros 100 días entregarán el hospital y hasta ahora no lo han cumplido eso tenemos que emplazarle en todo caso al gobernador de Cajamarca ¿por qué? porque se hizo un congreso público es importante las palabras del dirigente el señor Sixto Muñoz en esos momentos se encuentran digamos integrantes de diversos sindicatos en la municipalidad provincial de Jaén donde vienen haciendo un plantón justamente para pedir las medidas que ya explicó el dirigente de la CGTP de la provincia de Jaén que ya se encuentran les ayunas les ayunas les ayunas